Genio fuerte, lo busca la gente, necio, ingenuo, es tan evidente Raro, extraño, ser inigualable, ¿cómo es que de él nunca te enteraste? Ey, hacen tema de su nombre, uh, hacen tema de su nombre Cierto o falso, ¿cómo de creerle? Oye, debo aceptar que así es él Así es él, así es él, yeah, yeah, yeah Nada más mostrar todo mi potencial, los que me desafían solo se van Supero cada cosa con felicidad, mi nivel es otro, asúmelo ya No hay día que no me comí de piel, no me interesa tu interés en mi actuar Como el hielo me sentirás, no me sale de todo a mí Pero viéndolo así, sigo siendo feliz, y si me enojo, lo sorprendo así Con amigos y familia puedo seguir, ya que la leño infringí Solamente déjenmelo a mí, no se puede ver, tampoco leer el hechizo que está en mi ser Espejito, espejito, dime ya, nadie más me va a superar Hasta donde mis sentidos me llevarán A la cima y más allá Cantemos A la cima y más allá Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempre en vano todos y me van a oponer un test Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempre en vano todos y me van a oponer un test Ya, 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 enseñanza no hay, delitos no hay, me sirve Lo que soy es igual a un monumento al cual venerar Me puedo comprar un auto sin una licencia legal Soy el asombro de este país y con mi lengua hago bling, bling Como un disparo mortal, lanzo rimas, no importa mi acento inusual Diosa de la victoria y la música, esta noche todo hace ban, ban Yendo de frente en frente a la gente como un héroe de manga real Tengo poder de más de mi mente y boca saldrá En mi ser ni un solo tatuaje, ay, en mi cara ninguna herida, ay Repitiendo el daño una vez más las arrugas que detienen total Bling, bang, bang, bling, bang, bang, bling, bang, bang, bang Solamente hago bling, luego bang, luego bang Porque algo es porn desde Japón, ey Espejito, espejito, dime ya Nadie más me va a superar Hasta donde mis sentidos me llevarán A la cima y más allá Cantemos Bling, bang, bang, bling, bang, bling, bang, bambón Cantemos Sing, bang, bang, bling, bang, bling, bang, bambón Cantemos Sing, bang, bang, bling, bang, bling, bang, bambón A la cima y más allá Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempre en vano todo, se me van a oponer los tres Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempre en vano todo, se me van a oponer los tres Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempre en vano todo, se me van a oponer los tres Siempre sigo siendo el mismo de ayer Siempre en vano todo, se me van a oponer los tres Un día un señor llamado Clint Joe Conoció al poderoso Argus ¡Tú, tú, 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 let's go!